Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame Rabí. Vosotros no os hagáis llamar Rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado. Y aquel que se humillare será ensalzado. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el profeta Isaías nos invitaba a dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Decir, amar a nuestros hermanos, defender a los más débiles. Mis queridos hermanos, el ser discípulo del Señor no solo se trata de que dejemos de hacer el mal, sino es vivir en la exigencia esencial de la vida cristiana, que es vivir en un permanente aprender a hacer el bien. Aprender a hacer el bien quiere decir, aprender de Jesús que pasó por este mundo haciendo el bien. Tenemos que aprender de Jesús, hasta amar al hermano como Él nos ha amado. Mis queridos hermanos, también el Señor nos invita a que tenemos que cuidarnos de la doble vida, de la hipocresía, del decir bien, pero hacer otra cosa. Del hablar de Dios y de ir contra la voluntad de Dios. Qué desastre o qué error es, que a veces nosotros hablamos de Dios, pero vamos contra la voluntad de Dios. Y qué error es hacer cosas de Dios sin Dios. Por esto, mis queridos hermanos, hay que cuidarnos también de los títulos que endurecen el corazón y entorpecen nuestra relación de hermanos. Más allá de todo, somos hermanos. Y todas las cosas que tenemos, los servicios que prestamos, deben ayudarnos a ser todavía mejores hermanos, servidores de nuestros hermanos. El único camino de seguimiento al Señor es el servicio al estilo de Jesús. Porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Mis queridos hermanos, San Pedro Crisólogo nos decía, Tres son hermanos los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante, y la virtud permanente. Esos tres resortes son la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa, y se vitalizan recíprocamente. Mis queridos hermanos, sigamos fortaleciendo nuestra vida interior, nuestra experiencia de amor a Dios, concretizada en el amor al mal. Dejemos de hacer el mal, y aprendamos a hacer el bien.